Mira pues chicas, y que están alegando? Nosotros estamos hablando aquí, si dormimos boca arriba No, Lupita le está diciendo a la Karen que quita un pedazo de chiche ¿Por qué? Es que mira, porque va a ser trampa ¿Qué sabemos si hoy le funcionan a su favor? Porque cuando nadó ya ves que le estorbaron Bueno, eso fue lo que dijeron ustedes No me voy a que ser mí porque las chichas no me van a dejar topar la boca al suelo Oye, oye Para algo sirve Oye, oye Pero a nosotros no nos van a oler las chichas si las ponemos así Entonces a ustedes si les van a dormir porque ahí se les va y dice Ay, no, pero no quito cagada porque hay chichas no perejas Y yo te voy a decir Lo que vamos a hacer es eso, miren Vamos a ir dos por dos a pedra para la tijera Ya verán más adelante porque dicen que Esmeralda ganará este día La Rosana estaba muy picante Mira, bueno, la Rosana Yo no estoy tan chambrosa, pero la Rosana me gusta Ando en piñambo casi todo canzón porque me han unas panitas tan químil Y en día de cuando yo vine y dicen Y a compas, y a compas, y así ya bailaba todo enseñado Tiene chor abajo Sí, tiene chor abajo Es mentira, está diciendo un cacheteo No, mentira, tiene chor No la defiendo Yo también, ¿qué crees que no estaba viendo cuando se agachó? ¡Ah! Cuando él estaba... ¡Sí! Yo sin algo, yo sin algo A que la Lupita me la levantó La Rosana y yo le enseñé ¿Ah, levantó la falda? No, mamá, para mí, porque yo... Pero Esmeralda vio cuando, Esmeralda vio cuando yo estaba enseñándole Por eso yo, ¿cuánto me voy a estar en el suelo? O sea, o sea, el olor. Me tapo una... ¿Cómo es, Lupita? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿No de nosotros? ¿No? ¿Ustedes? ¿Pero yo sí? ¿Es que el día venía de tóxica cuando veníamos de Guaymango? ¿Saben tú? Porque me dice, mire el pelo, y yo iré las nalgas de las chamaques. Ah, sí, me fijé en eso. Pero en mi afirma, porque también me lo dije a la mierda y la mierda también. Sí, porque es que no se refirió. O sea, yo escuché que me habló, pero no sabía en qué me había hablado. Yo le dije, porque mire, venía una chava, pero ¿qué? Mi respeto para esa muchacha. Miren, el cabello le traía así, bien, y licito. Y yo diciéndole a las dos, yo digo, me dan las, y ven conmigo a la muchacha. Las nalgas le estaba viendo, y el pelo le estaba diciendo. Ya parece hombre. Le digo la, y el pelo para la otra, y haciéndole. Miren, mire, ven conmigo a la muchacha. Las nalgas le estaba viendo. ¿Y el qué le dije yo? ¿El qué le dije yo? A ver si ya le dije, me la espera. Y se ve, y se ve como qué. Yo sé cuando yo hago algo que le dije a una muchacha, a veces es con maquillaje que me encanta. Y ustedes, y ustedes, pero los hombres es lo primero que le miran a las mujeres, las nalgas, y ustedes como mujer, mirar a usted como mujer, ¿qué es lo primero que le ve a un hombre? No. No, dice yo, no, tú le estoy haciendo, y no, dice. Y por qué se imagino que se imaginen. Pero, ¿y por qué se queda pensando tanto? Yo no lo pensaría tanto. No, yo lo primero que ande bien bañadito, bien vaciado. Y vos, mire, ¿qué es lo primero que le veas a un hombre? Que sea negro. Y vos, lupita. No sé, fíjate que me gusta ver esto, estos son los chavos, que a veces si los ves en el bus, en el jacatán, y hay una que un tan humilde, tan sencillo, y sí encanta ver en una persona la sencillez. La sencillez, eso. Y la lupita no es como con la mirada. O lo caballeroso. Así que, así que, mira, así que, lo primero que le ve, yo digo, lo primero que ve de un hombre es para que me dijera su manera de vestir, su manera de hablar, pero no que sea negro, dice rapidito. Es una obsesión con los negros. Ay, es que si me gusta chocolate, vos y cosas. Porque la desbarate, ¿para qué? Porque la desbarate. Oye, oye, mira, la pajarita la está cantando. La pajarita y la pajarita le dice a Lupita. ¿La pajarita es quién? ¡Ay, está! ¿Qué le decía, la pajarita? Es verdad, Lupita. Es que mira, te voy a decir, mi papi se llama Carlos, y yo no entiendo el motivo y nunca nos ha querido decir, porque yo soy bien curiosa. Por lo tanto, te levanto la puerta, yo soy bien curiosa. Entonces, yo un día me acerqué a él y le digo, papi, le doy una pregunta, ¿por qué le dicen pajarón usted de apodo? Ay, es que le dicen pajarón de apodo. Mira, que no me está en su pergazo, medio medio medio, le quité de la marca mejor, porque no me iba a pegar. Entonces, como el papá es el pajarón, Lupita es la pajarita. Hay un señor, por cierto, ya murió, le decían el coronel, bueno, a él le faltaba ese bebito, mira, todas las veces que andaba a vos, le decían, pajarita, cuartel, pongo ese tema de frente. Ay, por eso te dejan la pajarita, pero no la de la canción. No, entonces me molestaba, porque con el papi le dicen pajarón, entonces por eso. La pajarita. Hola, soy la pajarita. Esa es una canción mayuja que había sacado. Mi papá siempre es así, ¿no? Por los papás, a veces siempre le ponen a uno así, va. Pero, ¿sabe por qué le dieran pajarón? Porque había, yo vivíamos antes de Inzapote, y había una gente que, ellos le decían los, 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 o sea, ellos los echeverrían, pero le decían los chamuco, al papá y él, el chamuco, andaba a ver todos los hijos, los chamuco les dicen. Es que así como le dicen el apodo a tu papá, así sigue la descendencia. Y usted no tiene apodo de esmeralda. Tenía apodo de esmeralda. ¿Cómo le dicen? ¿Pero no le dicen a pajarita también? No. No. Mi papá por él la peña y la vaca. Ah, por la peña. Mi papá era mario peña. Ajá. Entonces él se lo es peña, le decían peña. Y usted también le dice la peña. La peñota. La peñota. Bueno. Sí, sí, se le soplan los velitos por allá. Bueno, pues comencemos, nos iremos a piedra, papel o tijera. A ver, la que se levante más primero, va a ser la que va a ganar. A ver, quién tiene más estrategia para hacerlo. Esta bicha que jola en dinero, mira vos. No, ¿por qué van a poner juegos y retos complicados? Mira, por ahí alguien me ha dicho, por ahí alguien me ha dicho, miren, les voy a, dice, les voy a regalar para un reto, quiero que compren una, él lo iba a hacer más adelante, no, quiero que el reto se va a tratar de pizza, cada pizza trae ocho porciones con Coca-Cola, para cada una, dice. Nosotros quedo mal, porque la peña es así. Ajá, con la peña es así, ya que el día que haya comido una pizza familiar. Pero como digo, que se trata aquí, a la que coman más, si ustedes se comen tres porciones, y la demás se come, la otra se come cinco, ella ganó la de cinco. Sin desayunar, sin almorzar. No, yo ni aunque venga sin desayunar, sin almorzar, porque el otro día, incluso es peor, es peor, porque se empachada. Porque dos pedazos no me comía, así pasé, pasé dos días que no quise comer. Pero ahí es como les digo, la que no aguanta, pues solo se come dos, y de ahí, porque según va a haber premio. Jesucristo bendito, pero también, bueno, pobre Galil, bueno, aquella de poquita, así uno enterito, que me estén a boca, y yo que lleva de comer, va de comer. Y mira, y vos crees que la esmeralda, si ella come bastante, porque mira, todo se le va para atrás, y para adelante. No se le puede ir para la chiche, porque para la chiche, suelo se le va cuando tiene, así, nada más, le sale lechita, y como lo he comido, y no va a salir los bichitos, los pedazos de pizza, de eso. Lúster, saludito. y el reempalago, el reempalago, ese si me lo puedo yo, y el del estongamelo, así es, estongamelo, por decir estómago, y está otro, está ese, del reempalago, el del estongamelo. Hipócrita. ¿Cómo? Hipócrita. Tú eres hipócrita. Hipócrita. ¿Cómo? Hipócrita. 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 Ah, lo pronuncian así, hipócrita. para que no sea tan péssimo. Para que no sea tan hipócrita, no como una gran hipócrita. 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 Ah, pues comentemos esto, porque yo quiero ver aquí, porque a mí me tienen como, pues sabes, que hace como tres horas en este tallo, con el palo. ¿Cómo te vas a poner el palo, Mirna? Uy, para ahora, lo pongo a lo largo. Así a lo largo. A lo largo. Allá está, mira. Ah, ah, está quitándolo. Este palito que vamos a utilizar, que va a utilizar la letra. Y les me da. Este palo me recuerda mucho a la Karen. Fuimos un día de paseo en el bus, y la Karen nos dejó en el bus. Y luego, la cara de la mamá de la Rosana, así como yo. Es como ganas de decirle, anda a traer y con el hijo mismo. No, verdad que en el autobús los dejó lo que no me acuerdo, porque esa vez me parece que no agarramos en directo. En Guaymango, pues, andábamos, fuimos en parada, paramos allá. Hicimos, no nos venimos en directo, quizá, ¿verdad? Sí, porque no supimos en cuál nos dejó, me parece que eran tres o cuatro palos, los que me dejó, los que dejamos allá. Yo se los confié a ella. No, mi amor, en la avenida, en la ida no fuimos en directo, en la avenida no nos venimos en directo. Pues si no, la avenida fue que no los perdió, pues, porque jugamos. Y si se montó con ellos, porque yo me acuerdo que ella los acomodó en la esquina, pero ahí después yo como agarré a otras cosas, yo, eso no fue la onda. Yo me bajé, los nietos que nos montamos al otro bucha, cuando llegamos, hasta, bueno, ya pasó de los días, hasta cuando vamos a grabar otra vez. Y los palos, Karen, cuatro palos y nuevos, iban dos nuevos. Y cuando, eso cuando no te la mamá de la Rosana, porque se le dio, siempre mira los videos, no te preocupes. Pero ahorita no se ha fijado, dice nada. Me pensé, a ver que fue más agua y mango, fue ya uff. Y vos, que te vas a librar, porque aguas, ella uff. hace un montón. Y yo me confío, porque yo andaba en el maletín, no me acuerdo que otras cosas más, andaba un poco cargadas, y se los doy a ella, yo que me los encargada, y cuando le pregunto, ella le echaba la culpa a las otras bichas. No, no, porque yo a vos te los di, le digo. porque yo andaba en un bolson grande, que me habían dado a mi hija para ese ratito, porque usted no se podía sentar, porque venía toda, ¡ay! ¡ay! Como yo sé que ella siempre compra, le quito las cosas. No, pero ya veníamos en el labio. No, pero ya estaba queriendo comprar, pues ella ya compraron, creo yo, ya podían estar bien. Ah, pero ese día fue por la vaca. No, se cayó, se cayó. Por eso ni cayó, tú. No, pero le digo que estaba queriendo comprar, y ella ya está comprado, ya. Ah, no, pero me paren una espina, viste. ¡Ay! Pues sí. ven así, bien aclar. Yo no paro las patas en la subida, va. Ajá. No, me paren unas espinas. Que no quiso comprar, a ella en la subida, que no le gustó el lugar. No apreciaba su vida, yo venía. Yo solo de ver la cara. yo miraba abajo, y ese día que así me hacía la cabecura. No se denotaba. Ah, pero cuando llegó y dio la sopa. La sopa de pata. Dios, ahí se le olvidaron todos los males, y todo lo que haya subido. De veras. Bueno, pues entonces, ahora sí vamos a hacer el juego, pero va a ser en el próximo, porque ya el tiempo se nos agotó, y entonces nos va a salir largo el video. Mala razón.